Caos en el Reino Unido. Y no estoy hablando simplemente por la recesión económica que hay, ni por el costo de la vida de la gente, sino que se da que de forma paralela hay tres sectores que están en paro por estas horas y esto sí genera un escenario muy complicado, un verdadero caos. Estamos hablando de una semana previa a la Navidad. Los británicos enfrentan estas tres huelgas paralelas. Estamos hablando del personal de enfermería, el ferroviario y el de correos, que se están manifestando de manera simultánea y paraliza así estos tres sectores públicos que son de los más necesarios en el país. Los empleados del servicio postal británico, el Royal Mail, declararon una huelga que durará hasta esta medianoche. Sin ellos, las funciones de correos del país se han visto retrasadas, por supuesto, y hasta canceladas en esta época en la que se envían más tarjetas y regalos de todo el año. Además, en lo que supone una decisión histórica, más de 100.000 enfermeros y enfermeras se han unido a la huelga para protestar contra las condiciones de la sanidad pública británica. Por otra parte, aquellos que quieran viajar al Reino Unido, por ejemplo, pueden sufrir las consecuencias de la huelga de los trenes también. 14 compañías ferroviarias redujeron o suprimeron sus servicios y se cancelaron cientos de trenes por todo el país.